Música Pónganse truchas chavalos porque hay muchos semillosos que nos quieren ver pa' abajo No se me mirá aquel día cuando cae el compachino en la oficina lo agarraron Los osos no en lo rodearon pues con dedos les pusieron sabiendo dónde estaba el clavo Y en la escuelita se aventó un buen rato La primera vez en México En modesto se la pasa en su casa, tiene raza, no se raja Su carnala fue su madre, pura lata, pa' mi hermana cosas cambian Mi padre trabajando pa' comer y yo venir desmaroso Música 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 Música